La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos alegres y contentos porque nuestra tarea es anunciar el Evangelio de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, ese Evangelio nos presenta un bello detalle de parte de la profetisa Ana. ¿Dónde se encontraba esta mujer esperando la liberación y el consuelo de Israel? Se encontraba en el templo. Dice que no se apartaba ni de día ni de noche sirviendo a Dios. ¿Y dónde te encuentras tú en este momento? No te estamos diciendo que te mudes al templo, pero sí te estamos diciendo, a la luz de la palabra, que te acerques al templo en todo momento. Que tengas una vida también en el templo, así como tienes una vida en tu casa, en tu hogar, en tu apartamento, así como tienes una vida en tu trabajo, en la plaza, con tus amigos, que tengas también una vida en el templo, junto a Dios. Ese Dios que está dispuesto a hacer todo por ti, hasta entregar a su Hijo único al mundo. Una vez que José y María entraron al templo, ella dio gracias a Dios. Y habló del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. ¿Cómo vas a hablar de Jesús si no estás con Jesús? Cualquiera pudiera decir, pero yo no necesito del templo para hablar de Dios o para sentir a Dios en mi vida. Déjame decirte que estás equivocado. El templo es donde buscamos el alimento, la fuerza necesaria para realmente sentirnos con el Señor. Si no vas al templo, es como no ir a tu casa. En algún momento terminas desligándote de ella. Y en algún momento terminarás desligándote de Dios. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.